¿A los ciudadanos les preocupa qué va a pasar el futuro de Laredo? Dice, dice, en un informe de trescientos y pico páginas, de las cuales setenta y nueve son fundamentos de derecho, para decir que hay que resolver por imputable ir a la concesionaria. Y sin embargo, el consejero ha resuelto con un informe del Consejo de Estado en el que tres páginas dedica fundamentos de derecho. ¿Usted sabe que el señor que ha nombrado alto cargo, sí, 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 presentó, es el que presentó el reequilibrio económico-financiero. ¿Y sabe lo que presentó en junio del 2011, en ese reequilibrio económico-financiero? Que los ingresos por ventas del año 2011, 2012 y 2013 iban a ser doce millones aproximadamente. ¿Sabe cuántos fueron los ingresos? En junio del 2011, que ya estamos en plena crisis. ¿Sabe cuántos fueron realmente? Trescientos y pico mil euros. ¿Sabe cuántos fueron realmente? Trescientos y pico mil euros.